En la ciudad de San Pedro de Magorís inicia sus operaciones el Centro MIPIMES, resultado de una alianza público-privada que vincula al Ministerio de Industria, Comercio en MIPIMES, la Universidad Central del Este y el sector privado. Los centros MIPIMES se encuentran ubicados estratégicamente en diferentes provincias del país. Con la creación de este Centro MIPIMES se fortalecerán las empresas e iniciativas emprendedoras en nuestra provincia. El centro prestará servicios de asesoría empresarial, asistencia técnica, capacitación y vinculación. Emprendedor, empresario, acércate al Centro MIPIMES que está situado en el campus de la UCE. Aquí, haremos de tus sueños un proyecto sostenible.